Aquí está Facundo, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo se das cuenta? Bienvenido Facundo, como siempre todos los martes, para que nos platiques de la actividad de el club deportivo que tiene más actividad deportiva. Así es, bueno, pues primero que nada, pues este, nuevamente, agradecer la confianza que tuvieron los papás para este campamento de, para este campamento dos mil doce, para este curso de verano, donde pues exitosamente y orgullosamente cerramos el día viernes para amanecer sábado. Hubo, afortunadamente, como ya llevamos tantos años, once años, saldo blanco, los pequeños divertidos, los papás muy satisfechos, y bueno, pues con la promesa de vernos el siguiente año, y pues algo, es algo que nos llena de, de emoción, ¿No? La verdad, la verdad es que sí tuvimos la oportunidad de ir a la la clase pública, por así llamarlo. La clausura. En donde estuvieron los papás, y ver a los niñitos desde, ¿Qué? Desde cuatro años. Cuatro, cinco años, en la alberca, ya agarrar la tabla, y patalear, y divertirse, y ver a los, a los un poquito más grandes, con sus playeras de cada color, etcétera, etcétera. La verdad, un ambiente impresionante, los papás muy satisfechos, aquí tuvimos la nota de Nuestra Deportes, en donde decían, con los ojos cerrados, volvemos a venir aquí a Futurama. Así es, eso es algo que nos llena de orgullo. Y bueno, continuando un poquito con los eventos, para este, en este mes de agosto, tenemos bastante nutridos también de eventos, el día de mañana tenemos clase con la campaña Invita a un amigo, en el área de Body Combat, ¿Qué significa esto? Que lo que son nuestros usuarios, son alumnos de esta clase, bueno, pues pueden invitar a una persona que no es socio, que no es parte de nuestra familia, a que tomen la clase, ¿Sí? Para que vean el tipo de clase que se ofrecen en Club Futurama, y bueno, pues ya sea un motivante más para decidirse y formar parte de nuestra familia, aquí el único requisito es inscribirse, que lo que el usuario lo escriba antes de las siete de la noche, en coordinación deportiva, pues para que tenga el libre acceso. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa nace precisamente de querer compartir con más personas la calidad que Club Futurama ofrece, ¿No? ¿Quién mejor que las personas que nos puedan recomendar? Que las personas que ya son parte de nuestra familia, pues sean las que inviten a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, bueno, pues para que compartan un poquito de del placer que es ir a ejercitarse en Club Futurama. Bueno, debido a los precios que tiene, que son muy accesibles en cuanto a mensualidades y todas las cuotas que se tienen que pagar en Club Futurama, y este, ¿Usted no, no tiene un límite de usuarios? Tenemos un límite de usuarios, ahorita ya estamos en un setenta por ciento de nuestra población, pero sí es importante este renovar y seguir promoviendo la lo que es la convivencia familiar con personas nuevas, ¿No? Extender también ahora sí nuestros horizontes, seguir contando, recibiendo gente nueva. Que lo del curso de verano también es un gran impulso para esto, ¿No? Así es, porque pues muchos papás que no son parte de nuestra familia, ya conocen las instalaciones, conocen los servicios, los profesores, y dicen, bueno, pues me integro. Entonces, ya saben, mañana hasta antes de las siete de la noche pueden inscribir a su, los que son familia Futurama. Invita a un amigo. Campaña, invita a un amigo para la clase de Body Combat, ¿Vale? Nada más. Y van a ir, me imagino que actividad por actividad, ¿No? Así es, en esta ocasión tocó el área de Body Combat, ya en internet ya tenemos lo que son los, el calendario de festejos de mes de agosto, y bueno, ahí pueden verificar que que eventos son abiertos al público, pues pues para que conozcan nuestras ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues tenemos el tan esperado grado uno de tenis, torneo nacional, ¿Sí? Recordemos que son torneos de gran magnitud, de gran magnitud, donde se requiere gran calidad de organización, gran calidad de los profesores, de los instructores, y bueno, pues ya iniciamos desde este fin de semana, concretamente desde jueves y viernes, con el registro de muchas categorías, es importante señalar que la primera ronda de clasificación se realiza en Club Futurama, de los otros dos clubes, los árbitros van a venir a Club Futurama a bueno, arbitrar su categoría y todo eso, pero se realizarán en Club Futurama, y toda la semana que entra, incluyendo el lunes, pues no va a ser muy intensa, porque vamos a tener todos los participantes, todos los infantiles juveniles, jugando en nuestras canchas. Sí, la verdad, reiterar a la gente la importancia de este campeonato, que hoy el IDEA hizo una presentación de, entre otros eventos, el este campeonato nacional de grado uno de tenis juvenil y infantil y juvenil, este, el viernes pasado ahí en las instalaciones del club, con el licenciado Carlos Cobb Díaz, gerente del club también, y con Raúl Alba, el licenciado Raúl Alba, que es presidente de la asociación, también se presentó a este torneo, y bueno, están muy emocionados, ¿no?, porque hace mucho tiempo no se vea un campeonato de grado uno aquí en Aguascalientes, y la sede mayor, por llamarlo de una forma, va a ser este Futurama. Futurama, y bueno, que qué bueno que lo menciones, hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, esto habla de que Aguascalientes sigue creciendo deportivamente hablando, bueno, y que los jóvenes de Aguascalientes tienen talento, tienen futuro, y pues qué bueno que gobierno y las instituciones asignadas a estas funciones, es igual que la asociación, pues le estén echando ganas a todos los deportes, y sobre todo, pues para... Y la escuela de tenis del club Futurama, que es la... Pues la puntal en esta actividad en Aguascalientes, ¿no? Ahí estábamos viendo imágenes precisamente de la rueda de prensa que hubo el pasado viernes, en donde, pues la verdad, con manteles largos y un comidón ahí que nos hicieron favor de darnos ahí en Club Futurama, se presentó, y bueno, la verdad, ojalá, y si eres tenista, tienes un buen nivel, que eso no te detenga, por favor, ve, inscríbete, la inscripción es muy accesible, o si no pides prestado ahí con tus familiares, pero la verdad es que, que toda la familia tenística de Aguascalientes tendrá que estar en este gran torneo, porque pues viene de lo mejor a nivel nacional de todos los estados de la república, ¿no? Así es, lo mejor de lo mejor, y bueno, pues ya estamos listos para recibirlos. La verdad, hasta, hasta saca el pecho, se emociona, oye, ¿qué más? A ver, cuéntanos. Ok, bueno, bueno, eso es en cuanto a los eventos de esta semana, lo más pesado es en el área de tenis, ya estamos preparados, y pues bueno, repetir los teléfonos para cualquier información adicional, es el nueve setenta y tres cero seis ochenta y uno al ochenta y cinco, cualquiera de nuestras ejecutivas de ventas los atenderá, o a la extensión cuatro setenta, y con mucho gusto os aclaramos sus dudas. Ahí está la información de Club Deportivo Futurama en Facebook, también está. En Facebook, página de Facebook. Es, ¿cómo es? Club Deportivo Futurama. Club Deportivo Futurama, Club Futurama. Club Futurama, ahí dale me gusta, y les llegará toda la información del club, o si no, en www.ultra.com.mx diagonal deportes, también periódicamente estamos publicando las noticias más importantes del mejor club deportivo de Aguascalientes, y bueno, también si quieren hacer club de fans para acá, el buen Francisco Javier. También es válido, ¿no? ¿No, Abel? Claro. La verdad es que sí, y bueno, algo más que se se agrede. No, pues nada más que estén al pendiente de nuestros eventos, y bueno, pues esperamos que pronto los que faltan de ser nuestra familia, pronto se unan a nosotros. No, se pone colorado, el buen Pacú, no, nos tenemos que nos tenemos que ir a la pausa comercial, regresamos con mucha información, y ya también llegó el señor José Luis Guerra, que está de pláceme sentado. Ay, y Ricardo, ya equipo completo, ya nada más falta el galán del 30, regresamos a Autodeportes. Ha, 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 ha.